Hola, mi nombre es Evelyn Defun, gerente de ventas de Prestige Panamá Realty y en el día de hoy vamos a conocer los requisitos para aplicar a una hipoteca como asalariado. Los requisitos son 1. Carta de trabajo 2. Talonario de pago 3. Ficha del Seguro Social 4. Cédula y 5. Una segunda identificación que puede ser licencia de conducir o carnet del Seguro Social. ¿Qué es la identificación? 2. Trabajo